Hola, ¿qué tal? Séptima semana de las Grand Prix Series. Estamos en Brasil, en el circuito de Interlagos, pista conocida por todos, obviamente. Y pista en la que necesitamos un resultado decente, porque como sabéis, en la semana anterior en Mossport no participé, porque no tengo el circuito, estaba de exámenes y me salté esa semana. Por tanto, ya ahí consumimos la primera Drop Week, la primera semana de descarte, y no iba a ser bueno para el campeonato que tuviéramos más semanas malas. Por tanto, necesitamos una cantidad de puntos buena, y va a ser complicado viendo el ritmo que tenemos y viendo lo atrás que salimos en esta sesión. Era una sesión de las buenas, la de las 3 de la tarde se está convirtiendo en una sesión bastante buena, pero aún así salimos muy atrás, para lo que estábamos acostumbrados estas últimas semanas. Por tanto, necesitamos accidentes para sumar puntos, no bastaba solo con el ritmo, como si pasó en Indianapolis, por ejemplo. La salida no va a ser buena, tuve salidas bastante buenas en la sesión anterior que hice aquí, pero en esta vez que, bueno, levanto el embrague un poco más de la cuenta, tengo un poco de wheelspin y salgo bastante mal. Aquí en la primera curva, por dentro, para evitar accidentes, aunque obviamente es más lento. Y ahí veis que Sigi, la balear, se le va al coche, ahí se lleva por delante a Graham Carroll, que el pobre no tiene nada que hacer. Y encima luego vamos a ver en la repetición que también provoca mínimos daños a otro coche. Obviamente esto ya nos regala dos posiciones, pero aún así estamos muy atrás, necesitamos mucho lío por delante. Y veis que precisamente por culpa del corte se ha abierto ahí un pequeño hueco, pero bueno, en esta primera vuelta, al ir todos ahí tan juntos y haciendo paralelos y eso, nos vamos a volver a pegar al grupo con bastante facilidad. Pero, como digo, el Dreamer era un poco preocupante atendiendo a los tiempos de clasificación. Mi esperanza era aquí, viendo que estaban todo el mundo peleándose, pues fuera a ser fácil mantenerse en el grupo y que no se nos escaparan. Pero en un principio parecía difícil, así que había que estar tirando estas primeras vueltas para al menos poder mantenerse ahí. Vamos a repetir la salida, ahí vemos mi salida lamentable y como Sigi se tira al medio con las dos entre socios pilotos. Ahora toma otra buena decisión al irse por fuera para adelantar a todos los que se acumulan por dentro, pero ahí se le va y ahí veis que ese con el skin del McLaren le toca ligeramente porque no puede esquivarle y que luego el del Williams, que es de la John Carroll, como digo, nos acaba muerto el pueblo. Entonces esto hace que el del McLaren tenga ligeros daños en el alerón delantero, lo cual hace que se esté descolgando del grupo y por ende me esté descolgando yo también. Grupo en el que había más pilotos de lo normal, porque me refiero a pilotos que no suelen estar en el campeonato y es que este es un circuito que gusta a todo el mundo. Entonces ahí hubo un piloto del campeonato del mundo que corrió esta semana por divertirse y dos pilotos de clase A que también están en equipos buenos pero que no están peleando por el campeonato también se metieron a correr esta semana y que obviamente estaban ahí en el grupo. Por lo tanto ya son dos o tres pilotos, lo digo porque no siempre quedamos los tres delante mía pero como digo, dos o tres pilotos que ya al menos ya salen delante mía, están en el grupo por lo tanto si ya necesito accidentes para quedar adelante, si metemos tres pilotos que normalmente no están se antojaba bastante difícil conseguir ya no los 200 puntos sino ni siquiera 180 aquí. Aunque ya me iba a encargar yo solo de complicar la situación porque no solo no podíamos adelantar al de delante que tenía ligeros daños, sino que aquí vamos a perder el vértice en esa curva que me estuvo costando bastante desde que empecé a entrenar, es decir, desde el jueves o el viernes porque la semana fue un poco mala y encima pierdo, como digo, pierdo bastante velocidad ahí y me empiezo a atacar el de detrás. Ves que el grupo se acababa aquí, por lo tanto había que mantener la posición porque obviamente no era plan de empezar a perder tiempo y perder terreno con los de delante porque como digo, teníamos vivo para alcanzar algunos delante así que aquí defendíamos el interior, aunque esto obviamente nos comprometía muchísimo de cara a esta opuesta, pero mantenemos aquí bien el interior hago aquí la trazada extraña para salir con más velocidad, pero obviamente con él pegado la cosa se complica, pero lo dicho aquí, otra vez defendemos el interior vamos a hacer un ejemplo de cómo defender posición en estas siguientes dos o tres curvas y mantenemos la posición, pero obviamente esto nos hace perder casi un segundo con el piloto de delante, que hace que la cosa se complique si queremos adelantarle antes de la parada. Pero no éramos nosotros los únicos que perdíamos tiempo porque veis que también se abre un hueco entre lo que viene siendo el pelotón y el ya famoso piloto del skin del McLaren, que como digo, tenía daños por lo tanto hacía imposible que tanto él como nosotros siguiéramos el ritmo del grupo esto acaba con cualquier pedazo de un top 5 o top 6 que puede dar esos 200 puntos pero obviamente nos obliga a intentar adelantarle para no seguir atascados aquí veis ahí el daño que tiene en el alerón delantero provocado por el toque de la salida y eso ya hace que pierda fácilmente 3 o 4 kilómetros de velocidad punta es más, en las 5 sesiones que hice de esta semana, en 2 de ellas tuve un toque en la salida y en todas, a partir de ese toque, ya iba con 5 o 6 kilómetros hora menos hasta que llegaba a la parada en boxes, donde encima perdía 5 segundos más por cambiar al alerón por lo tanto, cualquier mínimo toca en la salida, por mucho que en el refactor no sea más que dejarte en amarillo el alerón aquí ya te quita velocidad punta, hace que el coche se comporte peor y acabo con cualquier opción, que fue lo que le pasó aquí a Ballas y por fin, tras 19 vueltas, estamos ya en una situación en la que por lo menos intentar el adelantamiento tampoco necesitamos estar a 3 o 4 décimas, nos valía un poquito más de distancia porque como digo, él tenía los problemas esos de velocidad punta y aquí ya me acercaba muchísimo, que veis que tenía la séptima bastante corta para evitar precisamente que me adelantasen a mí por lo tanto, el adelantamiento aquí en esta primera curva se antojaba difícil pero el hecho de tener la séptima tan corta nos va a beneficiar en esta recta porque aquí sí que vamos a tener mayor velocidad, mayor aceleración y aunque parezca que estamos demasiado lejos, gracias a la séptima corta y gracias a los años que él tenía vamos a poder poner nuestra sultura y aquí, bueno, no llegas de un Dyson pero sí que apuramos bastante la frenada por el interior y por fin conseguimos adelantar y ahora tras 19 vueltas ir a nuestro ritmo un ritmo que nos permitía poner un poco de tirada por medio dado que, como vuelvo a repetir, Ballas tenía algún problema en el alaerón delantero que le hacía perder algunas décimas por vuelta pero que obviamente no nos iba a permitir alcanzar a los de delante ya que si ya de por sí tenía un ritmo un poco mejor tras todo el tiempo que habíamos perdido, pues estaba claro que ya nuestras aspiraciones se acababan aquí salvo que hubiese algún lío por delante que ya os adelanto que no lo hubo la parada en boxeo fue buena, como veis la entrada la pudo bastante bien y encima, como digo, Ballas tenía que cambiar el alaerón perdió algunos segundos por otro lado, veis que la distancia aumenta bastante y es más, el propio Ballas ahí pierde una posición aunque no va a tardar mucho en recuperarla ya que es claramente más rápido y ahora él iba a empezar una persecución que iba a durar las 14-15 vueltas que quedaban y que iba a ser bastante justo porque él era más rápido que yo encima en este Steam Pro una vuelta más tarde, por lo tanto tenía neumáticos un poco mejores así que iba a estar bastante justa la cosa lo que no iba a estar justo iba a ser la pelea con este que tenemos aquí que es uno de Milano, que es uno de los equipos fuertes que tiene a pilotos en el campeonato del mundo y que como decía al principio, es uno de esos pilotos que normalmente no suele ocurrir en este campeonato al menos esta temporada, igual la siguiente sí que va a por la pro pero esta temporada no había aparecido y apareció en este circuito, o por lo que le gustaba, o por lo que sea y el hecho es que obviamente era una posición más que perdíamos pero aquí pagaba que era un rupee y en la parada en boxe se olvidó de cargar menos gasolina de la cuenta llenó el depósito y empezó a perder 1 o 2 segundos por vuelta y obviamente es una posición que nos regalaba pero eso tampoco nos daba una cantidad de puntos bestial porque como veis nos subimos de la octava plaza y encima llegamos a las últimas vueltas bastante preocupados porque Bala se estaba acercando y ese como decía al principio es un piloto que normalmente es un poquito más rápido que yo, apenas una o docecimas pero en este circuito la diferencia era mayor porque llegaba mucho menos preparado que normalmente porque se me pillaba de exámenes y demás no pude participar la semana de antes y aquí participé porque no quería tener dos drop-puis consecutivas pero mi ritmo era bastante lamentable algunos se pueden estar preguntando que dónde están los accidentes porque normalmente en los vídeos que he subido solía haber bastantes accidentes o al menos dos o tres tíos que al final acababan liando tarde temprano y aquí no pasó nada de eso obviamente no es la tónica que en cada sesión oficial haya masacre sin embargo yo subo la sesión en la que más puntos cojo y normalmente la sesión en la que más puntos cojo suele ser en la que hay accidentes por eso mucha gente me dice ¿qué festival? siempre hay accidentes, siempre todo un desastre obviamente no es así es más, esta semana hice cinco sesiones normalmente hago cuatro para que me cuenten solo la mejor pero es que tras las cuatro primeras los puntos que tenía eran malísimos así que hice una quinta donde encima me la liaron en la salida y el hecho es que aquí tenemos por fin una semana bueno, por fin una semana en la que en ninguna de las sesiones que hice se lió por delante por lo tanto el ritmo tampoco da mucho más y conseguíamos aquí 150 puntos pero que como digo hacían media con la segunda mejor sesión por lo tanto una puntuación lamentable esta semana 144 puntos que hacen que esta sea la segunda drop week teníamos cero la semana anterior porque no participé y aquí con 144 puntos no vamos en ninguna parte así que segunda semana que descartamos no pasa nada porque todavía quedan cinco para conseguir las tres semanas buenas que todavía nos hacen falta y la cosa no va tan mal como parece porque muchos pilotos de los que están peleando por ahí delante también tuvieron problemas aquí por tanto por eso aunque las dos últimas semanas han sido descartadas no pinta del todo mal la cosa y vamos a ver que tal la siguiente semana en Phillip Island un circuito que puede ser una locura pero a su vez está bastante épico pues esto es todo desde Brasil hasta luego que se ha заб �'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o Gracias por ver el video